Todas las inversiones que se está haciendo en seguridad pública son con presupuesto propio de la provincia del Chaco y como siempre decimos con un gran esfuerzo desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio. Los fondos a que refiere el matutino el día sábado, puede ser que hayan ingresado pero no a las arcas provinciales, puede ser que se haya destinado a inversión de otras fuerzas nacionales, puede haber sido Prefectura, Policía Federal o Gendarmería Nacional. La provincia del Chaco no recibió un solo peso de esos 500 y pico millones que dicen. En lo que hace al Ministerio estamos viendo la forma para que desde el Ministerio de Seguridad se puedan realizar aportes y vamos a empezar seguramente con la seccional octava y la seccional número la quinta. Estamos hablando de eso para ver que se genere el expediente, nosotros hacer un pequeño aporte como para ayudar a una intervención rápida en esas dos comisarías, digamos, y así ir avanzando de a poquito. Y el miércoles creo que estamos firmando otro convenio para refaccionar, para intervenir en la comisaría de Margarita Belén también. A medida que vayamos teniendo disponibilidad presupuestaria, vamos a ir recorriendo el interior de la provincia haciendo un pequeño aporte para mejorar las condiciones edilicias también de las comisarías. Esto es un proyecto muy ambicioso en un momento que existían aportes importantes. La idea es hacer intervenciones desde el Ministerio de Seguridad Pública, chicas, pero mejorar las condiciones de vida no solo de los alojados, sino también del propio personal policial, de familiares, de gente que realiza trámites en las comisarías. Esperemos lograrlo, insisto, de a poquito y pensamos intervenir en muchas comisarías.